¡Burritos! Muy buenas a todos en Gelo, estamos en Minecraft Mods Random Vamos a ver un mod Un mod que, madre mía el tiempo que tiene Este mod, hace poquito Vimos uno que añadía mini bloques Que podíamos cortarlos así Como quisiéramos Realmente, y ahora vamos a ver El mejor mod que hay En ese estilo, que es el Little Blocks, vamos a verlo porque tengo por aquí Para este mod lo primero necesitamos esto aquí, Little Blocks Want, want, o como sea Que es con 4 de tinta De calamar, un Gold Nugget Una barra de hierro Un lingote de hierro, mejor dicho Dos de lápiz lazuli y uno de lana De cualquiera, como estáis viendo Y Si lo ponemos, por ejemplo Lo siento caballo, te vas a caer, tira para allá Lo ponemos aquí Como veis, ahora mismo es Bloques directamente, si hacemos clic derecho ¿Ves? Ahora podemos poner Mini bloques como aquí Y esto, es que esto mola un montón Yo me acuerdo que Cuando experimenté un poquito con él Me hice mini biomas Me acuerdo Porque está muy chulo Había otro mod Que se llamaba Gulliver Que iba muy bien con este Porque podías hacer a minis animales Espérate que es que estoy concentrado en esto Podríamos hacer a los animales super chiquitines Y pegaba muy bien Porque hacías mini biomas Y le ponías animalitos Quedaba super chulo Vamos a poner esto por aquí Esto No Así Cuesta un poquito apuntar, eh Pero bueno Pero como veis Mola mucho Podemos hacernos como maquetas Aquí en Minecraft El tema es que el Mod este de Gulliver Del que hablo Parece que está como medio Abandonado ya Pero bueno Es una penita Pero solo con el Little Blocks este Ya podemos hacer un montón de cosas Además se añade muchas más funciones Que el El mod este de mini bloques Que no se hace de nada Es que me concentro Cuando quiero hacer esto Y lo hago mal Vale, así Vamos a hacernos una mini maqueta Vamos a hacernos también una mini casa Que más ilusión Vale, así Vale, ya sí Y si tenemos un bloque de pared También podemos hacerlo, eh Si hay una pared Al lado de donde hemos puesto esto Lo podemos hacer aquí ¿Veis? Podemos poner mini bloquecitos También en la pared Pero bueno Eso no es lo que me interesa Vamos a haceros una mini casa Vale, vamos a ver Mmm ¿Dónde la ponemos? La ponemos por aquí Mismo Está súper chulo este mod, tío A mí me encanta Hacía un montonazo Que no lo veía, eh Vamos a haceros una mini caca house Vale, algo así Igual muy pequeña la estoy haciendo, eh Vamos a hacerla un poquito más Larga Algo así Mini caca house De hecho, vamos a poner Ya que estamos Vamos a hacerlo bien Que sea una caca house Pero que al menos tenga cristalito Como veis es que está súper chulo, tío Y mola poder hacerte estas chominadas El problema es que los bloques se gastan, claro Eso es lo único malo Si estamos en game mode cero Y aquí, ¿veis? Se gasta el bloque Es como si pusiéramos un bloque normal Pero no así mola mucho Vamos a hacerlo, tío Que me encanta Vamos a ponerla así Así Vale Vamos a poner arriba madera normal Sí, creo que sí Es súper fea la caca house Pero bueno, ya me conocéis O sea Mis casas suelen ser súper feas Vale, y ahora Antes de poner el techo De hecho, podríamos ponerle Se van ocurriendo cositas Vamos a poner Esto para las esquinas Que la madera sí suele quedar bien Para las esquinas Eh, no es tan caca house, ¿no? No Ya he liado Está bastante bien Es que mola un montón Hacer estas chominadas, tío Bueno, a mí me gusta mucho Vamos a poner una cama Ahí Una crafting table ahí Y un horno Ahí Como veis está muy chulo, ¿eh? Podemos Ahora luego lo probaremos Porque no tengo claro Si se puede bien quemar cosas en el horno, ¿eh? Lo veo un poquito raro Pero bueno Se intentará Y vamos a poner esto así No vamos a poner por ahora el techo Que quiero Bueno, desde aquí podríamos Sí, desde aquí podríamos Vale, entonces nada Vale, eso fuera Vamos a hacerlo así Si podemos desde fuera Perfecto Era por si no podíamos darle click Mirad cómo mola, tío Está súper épico Voy a probar Oh, no me deja, ¿no? Ay, qué pena No me deja Eso sí que es una pena No poder dormir, tío Ya pasaba antes, ¿eh? Que no te dejaba dormir Ay, qué penita Es que si es de día Y damos click derecho a la cama ¿Veis? Nos pone que solo podemos dormir por la noche Por eso digo Ahora se podrá Estaría súper épico Pero parece que no Colocamos una puerta Y se puede cerrar y abrir Me encanta No, espérate Vamos a quitar esto Vamos a poner Por si acaso funciona Que no lo tengo muy claro, ¿eh? Y pollo mismo Ahí Y se va quemando el pollo Es que me parto el ojete, tú Hombre, mola Porque en un solo bloque Podemos tener aquí Como 500 hornos Y está bastante chulo Sí, sí, sí Funciona perfectamente ¡Cómo mola! Más cositas chulas De este mod Por ejemplo Vamos a quitar todo esto Vamos a poner Redstone Esto de aquí Vamos a poner, por ejemplo Una nota musical Mismo Es que la redstone funciona Y eso Por ejemplo El otro mod no iba Y eso me parece una pasada O sea Funciona perfectamente Vamos a poner Redstone Ahí Aquí Y aquí Y ponemos una palanca Es genial Es que me parece una pasada Que todo esto se pueda hacer, tío ¡Cómo mola! Otra cosa súper chula Vamos a poner Esto aquí Es que funciona todo Me encanta Si hacemos clic derecho Con Bonimil Es que es igual que Es que es una pasada Vamos a darle al árbol Antes me ha tardado Un ratillo En crecer, ¿eh? ¿Ya? Me ha tardado Un ratillo He estado así dándole Ahora Mirad que chulo También Otra cosa que mola mucho Es que O así plantándolos O simplemente Bloquecito a bloquecito Podemos hacernos como bonsai Es que está súper chulo Vamos a probar también A poner esto Que no sé cómo funcionará Bueno, por si acaso Vamos a hacer una cosita Vamos a hacerlo así Por si acaso, ¿eh? Porque si hago un agujero Igual quemo En la madera de abajo No sé muy bien Cómo funcionará Lava Y el fluido Y el fluido ahora corre Antes creo que no No funcionaba así, ¿eh? Que se quedaba estático Se quedaba así Pero no 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 hacía esto ¡Qué chulo está! ¡Por favor! Es súper kawaii Esta agua Vale, vamos a probar una cosita Que quiero probar yo ahora Ah, estaba pensando Esto igual está medio bugado No, 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 no Vamos a probar Esto Porque si funciona Esto puede ser súper bueno Vamos a ponernos Una azada Esto no lo he probado yo, ¿eh? Ah, no se puede ¡Ay, qué pena! Vale, entonces no podemos plantar En mini A lo mejor caña de azúcar, sí Vale, caña de azúcar Sí que nos deja, ¿eh? No podemos plantar patatas Y todo eso Lo cual No mola tanto Pero bueno Esto no crecía así ¿Por qué tenía yo en mente Que sí que crecía así? No estoy seguro De todos modos, vamos a ¡Ay, no puedo pillarlo así! Vamos a dejar un ratillo ahí A ver si crece Porque si crece tenemos Podemos hacernos mini cultivos Una pena que no os sirva la azada Molaría un montón que sí que funcionara Otra cosa chula son los cofres No sé si Doble no lo he probado Sí, perfectamente Mola Y es que Podemos meter todo esto Podemos meter cosillas ahí en los cofres Y podemos tener Es que es eso Es que podemos tener aquí 500 cofres En un espacio de un bloque Es que es súper bueno Pero bueno, este es el mod Como veis Un mod súper chulo Me he hecho aquí Un mini desierto Esto se puede hacer muchísimo mejor O sea, yo lo estoy haciendo a lo patatero Pero se puede hacer súper súper épico Tío Mola un montón Y es más fácil que usar Que el Que el otro mod que vimos De este estilo Puedo darle ahí Bueno, esto sigue cofirando Esto sigue lo suyo Está súper épico Vamos a poner Por último Esto Que no he probado a poner Mini antorcha ¿Se puede? Sí, pero ilumina No parece Ah, vale Bueno, espérate Espérate, espérate, espérate Ahora Que no hay luz Sí que ilumina Pero claro, ilumina En chiquitín Está súper chulo Por favor Me encanta Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.7.10 Y 1.7.2 Si instala con Forge Etcétera Como siempre Y no es el like Favoritos que me ha ayudado un montón Esto es de todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no me Dale like si te ha gustado Y si quieres suscribirte al canal Ni no me Dale like Manda para acá Ni no me Dale like Manda para acá Ni no me Dale like si te ha gustado Y favoritos si te ha gustado Más Ni no me 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 Ni no me